hola amigos cómo están quería mostrarles un vídeo de una partida que tuve en rank que la verdad fue muy buena y es usando la priestess la verdad es que la priestess en grandes mapas cuando no es baneada es muy 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 importante llevarla sobre todo en mapas como moonlight river park y light side y les voy a mostrar más o menos cómo fue la partida y les voy a tratar de comentar un poco acerca de qué hacer y cómo manejar la situación ok aquí estoy yo mercenario si la mainz que el payaso se está preparando equipando sus su dash el infinito para empezar a buscar yo como priestess lo mejor que puedo hacer es buscar la manera de ir a lugares en los cuales esté segura porque la princesa es lenta manejando lo que son ventanas y palets entonces necesitamos lugares en los que podamos hacer un kit in eficaz al momento de cómo se llama de usar nuestros portales y si me voy rodeando estas cosas porque si impido a que el payaso me vea de lejos porque también te pueden ver de lejos ok la mainz está siendo perseguida por el payaso y está tratando de hacer un kit in decente un kit in como vemos está luchando yo me puse a codificar la máquina de arriba porque bueno por la simple razón de que si necesito utilizar mi super portal es un lugar en el que se le complica mucho más al payaso llegar y miren ese gol fue perfecto esta mainz está haciendo un buen trabajo aunque siempre es un riesgo muy grande llevar un personaje tan lento en grandes mapas como vemos la mainz trata de hacer como juntas para impedir que el payaso deduzca sus movimientos todos están codificando mientras y está intentando sobrevivir el payaso no llegó no llegó no llegó esta mainz está haciendo un muy buen trabajo y ahora el payaso está equipando su dash infinito lo más probable mientras los demás uff vieron eso este video no solamente será acerca de la triste sino acerca también de cómo utilizar a la mainz por lo que veo Wefol uff no algunas cosas podrán ser de suerte y algunas otras cosas serán muy planeadas pero esta mainz es muy buena ok 3 K Bastw y yo terminé el cipher Todos terminamos el Cypher, los demás se quedaron codificando Ok, aquí va nuestro rol como Priestess Nuestro rol como Priestess es estar justamente listos ya Listos para empezar a pensar cuando vamos a usar nuestro super portal Tenemos que esperar a que se haga el save Y en cuanto se haga el save, rápidamente empezar a mandarlo De esa manera Listo, tenemos que mandarlo Y es muy importante hacerle Body Bloss al portal Es lo más importante Porque de esa manera impedimos que nos los destruya Como ven Mi técnica fue llevármelos de un lugar lejos de donde empezó el super portal Porque estaba seguro de que de esa manera el payaso nos encontraría mucho más fácil La buena noticia fue que la Mines ya no tenía el problema de la curación lenta Ahora necesitamos curar al mercenario Esto es muy importante amigos, buscar la manera de alejarnos Y utilizar nuestros portales apropiadamente Aquí tratando de burlar al payaso Ok, tenemos que alejarnos lo más pronto posible Porque no podemos permitir que seamos dos personas las que estemos en el suelo El CIR sigue codificando una máquina Por ende, nosotros tenemos que tratar de ingeniárnoslas para poder rescatar Otro factor muy importante aquí Es que la máquina está lejos de donde está el cazador De donde está sentada la persona Entonces lo que vamos a intentar nosotros es crear una salvada inteligente Como vemos vamos a rodear Y el CIR Y la Mines están ahí Terminan la máquina Efectúo el SAFE Y rápidamente intento abrir la puerta La Mines cae Hay muchos factores que te pueden hacer perder un match como esto Esto podría ser Un match perdido El payaso va a intentar herirme Para poder así darle una oportunidad de empatar O ganar Pero por suerte tenía yo aquí mis portales Va a intentar ir con la Mines Pero Se regresa conmigo Está tratando de buscar al personario Y ahí viene Ahí viene, ahí viene Así que tenemos que huir El CIR Afortunadamente abrió la puerta La Mines Va en camino Y el mercenario se va a quedar soltado Tenemos que prestar mucha atención Para ver si nuestro super portal otra vez está cargado De esa manera Ahorramos mucho tiempo Aunque ahí venga el cazador Listo, miren Aquí estamos Muy bien amigos Espero que les haya gustado la partida Espero que Apliquen todos estos consejos Que les estoy tratando de dar La verdad es muy variable Lo que pueda pasar en una partida Porque nunca sabemos Que cazador nos va a tocar Así que Estos consejos pueden Bien o servirles en ciertas situaciones Y en otras no Porque depende también del skill que el cazador lleva Si lleva este teleport O no lleva teleport Por lo regular Llega un teleport Cuando ven una priestess O Si llevan wushan Si llevan wushan Es muy peligrosa Y muy precario El tiempo En el que Uno corre hacia el portal Y el que uno intenta huir Porque pues como sabemos Ellos pueden llegar En cuestión de segundos Hasta nuestra ubicación Pero por ejemplo En cuestiones como mapas Como Moonlight Y Lightside Sabemos que hay alturas En las que ellos no pueden llegar Con su sombrilla Por ejemplo No pueden llegar con su sombrilla A la parte de arriba del barco Y tampoco pueden llegar A la parte de arriba De El circo Si, si Espero que ubiquen el segundo piso Ellos no pueden llegar En segundos pisos Con su sombrilla Así que lo Que es muy importante Que Cuando sean wushan Traten de hacer El portal en lugares altos Para que si puedan ganar Un poquito más de tiempo Y bien Si tienen alguna otra duda Me la pueden dejar en los comentarios Y si quieren Una sugerencia También Hacia mi También estoy abierto A sugerencias Espero que les haya gustado el video Y muchas gracias Denme like Comentenme algo Y gracias otra vez